¿Qué hago con eso? Lo mismo Hago la derivada, solo que para hacer la derivada lo voy a poner bonito Voy a operar lo de abajo ¿Cómo era la derivada de una división? Derivada del número 2, menos 3 Por el denominador sin derivar Menos el numerador sin derivar Por la derivada del denominador Esto es la única manera de aprender a hacerlo, practicamos mucho, es muy largo Me da igual Menos 3x cuadrado, más 6x, menos Abro paréntesis y hago esto, eso por 2x, 16x Menos 16 Menos 6x cuadrado, más 6x A la hora Me queda Menos 3x cuadrado, más 6x Menos 16x Más 16 Más 6x cuadrado, menos 6x Y esto sería Al final te queda 3x cuadrado Menos 16x, no Voy a ver si está bien Me hace que me haya equivocado en algo Vale, y ahora esto es la derivada Esto es lo que me pregunta todo el mundo Y hay que estudiar el numerador No hay que estudiar el numerador y el denominador Los 2 Los 2 Hay que igualar los 2 a 0 Y ver cuando tienen solución Fíjate que esto Es 16 Más menos 8 Partido 6 Me da números Como 4 y 4 tercios Pero no me vale con esos números Tengo que también ver cuando se anula el denominador ¿Vale? ¿Cómo? ¿Verdad? Es que como no me hacía falta aquí Ni lo he pensado Que no me hacía falta Para ver que números son Pero luego si me hace falta Porque estaba pensando Nomás que en igualarlo No estaba pensando Que tenía que Que luego sustituir Pero al igualarlo A 0 y a 50, ¿no? Si Pero te digo El 0 y el 2 Da lo mismo Y eso me da 4 números No 2 nada más Porque hay gente que lo hace Con los 2 de arriba Estos 2 También hay que tenerlo en cuenta Uy, que bien ha sonado eso Menos 1 Para menos 1 ¿Cuánto da? Pues esto ya hay que ir Con la cabeza Menos 1 El cuadrado Esto es 3 Da positivo Porque lo de abajo Siempre es positivo Lo bueno Lo de abajo Siempre es positivo Estar cuadrado El 1 Para 1 da positivo también De 4 tercios 2 ¿Qué número cojo? 1,5 por ejemplo Negativo Y para 3 Negativo también Y para 5 Que también lo tendría que coger Aquí he cogido el 1,5 Aquí he cogido el 3 Aquí he cogido el 5 En el 5e 11 que es positivo 11 que es positivo Entonces yo puedo decir Que esta función es Creciente Decreciente Y creciente Es creciente De menos infinito a 4 tercios Y de 4 más infinito Y es decreciente De 4 tercios a 4 Tiene un máximo en 4 tercios Y un mínimo en 4 Aquí es fácil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video